Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, si lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de GTA San Andreas. Y antes de continuar, enviamos saludos a Alberto Otaku, Kim Possible y Nico FC Football. Querían un saludo y lo tienen hoy. Estamos cerca de terminar el juego, joder. Estamos cerquita de terminar el maldito juego. Ya hice el vídeo en el anterior episodio que me costó hacerlo, por eso tardé en subirlo, pero... Ya está, hecho el vídeo de los misterios y de lugares que no habíamos visitado, ya los conocemos todos. Y ahora sí, señores. No sé cuántos episodios quedarán. Tampoco recuerdo las misiones que quedan, pero hay que ir a por todas. ¡Vertical Birth! ¡Hostia, esta me suena que era jodida, eh! Sí, sí, sí. Bueno, señores, hay música. Vamos, vamos, venga. Yo, 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 tú. Eso, coño. Esto seguro que tiene copyright, así que dejadme que hable, porque si no la cagamos, la cagamos. La cagamos, la mamamos. ¿A dónde nos vamos? Nadie lo sabe. Madre mía, madre mía. Era un Pipas, Pipas. Pipas Facundo, un placer de este mundo. Tetas de tío, ¿verdad? Muy bien, se jodió. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No sé, bros. Todo se hacía. No sé, chico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Qué cerdo es. Nos ha hackeado el estudio de grabación. Sí. Oh. Ahí, dale duro, dale duro. Contra el felpudo. Amigo, contra el muro. Que no duro ni un segundo. Bueno, ya está. Vámonos. Venga, va, que ya está. Estoy motivado. Ahora tienen que salir. Las cosas bien. Sí, bueno, eso no es importante ahora mismo. Te traeré la velocidad en el camino. ¡Vámonos! A ver, Mike Torino. Que hacía tiempo que no te veíamos y nos iba todo bien, ¿eh? Espero que siga yéndonos todo bien. No me toque los huevos. No me toque los huevos. Por tu bien. Me gusta la lluvia, ¿eh? Me gusta. Supongo que lo habréis escuchado mil veces ya. No me gusta mucho que preocupado. ¿Te gustaría ver tu viejo este mes? Sí. ¿Qué puedo hacer? No, solo tienes que sacarte un militar militar de un avión 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 de un avión. No, no me importa. O, man, ¿vámonos? 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 Vale, pues nos vamos. Venga, adentro. CJ. Hostia, no. Espero que no me pongan cinco estrellas, porque Easter Basin tiene la posibilidad de ponértelas. Ahí está el barco. No te preocupes, soy Solite Snake. Métete en el barco antes de que se cierre la compuerta trasera. Nadar te ayudará a evitar que te detecten los guardias. Nadar o bucear. Vale. Pa'lante, señores. Ya no hay vuelta atrás. Busca la sala de control para apagar las baterías de misiles tierra-aire. Roma 1 de los cazas. Oh, sí, sí, sí. Intenta no alertar. Esa es buena, porque en este juego telita, ¿eh? Somos Solite Snake, pero da igual. Vale, vamos a intentar agacharnos lo primero. Tengo curiosidad por mirar un momento esta parte. Sí, ya sabéis, soy curioso y... Ah, pero si no hay nada. Creí que había algo ahí. Bueno, no pasa nada. A veces nos equivocamos. Bueno, el objetivo es... No alertar. Tonto. Qué cerdo, tío. Me había detectado. Es que yo es que flipo, la verdad. No sé cómo coño me había detectado. Vale. Que son granadas. Pero supongo que no las puedo coger porque está... La ranura ocupada. No hay nadie aquí, ¿no? Bueno, arriba sí que hay. No haga ruido, coño. CJ. 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 Tengo ganas ya. Esto me recuerda a Metal Gear Solid 2, ¿eh? Lo del tema barco y todo eso. Vale, ¿qué hago? Es que... No sé. Vale. Lo bueno de tener silenciador es esto. Estaba viendo una tele apagada. Bueno, está bien. ¿Por qué no? A veces puede ocurrir. Me gustaría registrarlo todo. Vale, hay que ir ahí. Sí, sí. Ya está, ¿no? Vale. Me gustaría dejarlo para lo último. Quiero revisar el barco, tío. ¿Por qué no? Me hace ilusión, señores. A ver quién nos encontramos. Y si podemos acabar con todos los payasos estos... Pues mejor. Camino libre. Muy bien, CJ. Es que había un camino hacia arriba también. Vale, cuidado. Cuidado. Vale, hay que robar un hidra. Supongo que son esos. No, tío. Qué mierda de juego, tío. Tío. Qué lamentable, tío. Es que flipo, tío. Me da rabia porque el juego inventa que me ha detectado. Ahí dentro. Bueno, yo creo que no queda ninguno ya. O sea, que ahora sí. El juego se ha inventado que me ha detectado porque no me ha detectado ni su madre. Y si me ha detectado, no sé cómo coño tan rápido han puesto la alarma. Porque no se lo cree nadie eso. Voy a subir, eh. Quiero subir, me hace ilusión. Estoy mirando primero aquí. Quizá alguno de estos hidras tenga la opción de... No me da tiempo de despegar por aquí. O sea, es que lo veo imposible. Como no sea que él, que habrá que subir. No lo sé, la verdad. Pero me da igual. Vamos a subir que tengo ilusión. Tengo ganas de ver qué coño hay arriba. He visto unas escaleras. Y bueno, es curiosidad. Oh. Vale, ese es el misil tierra-aire. ¿No? Será mejor... Ir para abajo y habrá que subir. Estoy seguro que hay que subir, así que rápidamente. Vamos a desactivarlo. Pero me hacía ilusión comprobar qué coño había. Así que no pensemos más y actuemos. Venga, CJ. Esto es una victoria y no una derrota. Roba uno de los cazas. El que yo quiera. Es que, claro. Bueno, voy a robar a aquel que estaba en aquella plataforma. Muy bien, CJ. Lo estás haciendo bien, tío. Sí, señor. Este. Vale, sí. El caza automáticamente se elevaba. No necesitaba ir para adelante, es verdad. Se escucha muy fuerte el motor, ¿eh? No sé si se me escucha a mí, pero bueno. Eso es. Es que... Es que... Es que... Claro, yo no sé cómo... Subir la velocidad. No estoy seguro, pero bueno. La cuestión es que se pilota bastante bien. A la mierda. ¿Qué? ¿Qué? Señores, esta misión es una puta mierda. No voy a mostrar el anterior intento. Lo ya me he cansado, tío. El caza es la mayor mierda que ha pisado el puto juego. Que les den por el culo a los cazadores. Contra mierda, joyas, tío. Joder, qué basura de caza, tío. Es insoportable, nene. Es una puta mierda. O sea, 14 putos minutos tirados a la basura intentando hacer algo. Vale, en el anterior intento el subnormal del Toreno me estaba ayudando. Ahora ya no sé por qué coño no me ayuda. Y el caza es una puta mierda. Porque no se mantiene en el aire. No sé por qué. Vale, a él le doy. Le le follen. Estoy muy cabreado, tío. Qué mierda de... Para maniobrar esta basura de caza, tío. Encima la cámara, tío. La cámara es la mayor mierda que hay. Venga, a tomar por el culo. En la anterior ronda, a lo mejor lo muestro también. Porque el tonto decía cosas. A ver. Esto es lo que odio. Esta parte es una mierda porque el caza pierde velocidad. Vale, quedan dos y son aquellos dos. Y no. Vamos. y ahora atentos porque para aterrizar esta mierda delita, porque le estaba dando al puto freno y no frenaba, es que no frenaba no quería frenar no sé dónde coño darle ya es lamentable esto es desesperante, tío está aquí perdiendo el puto tiempo en intentar aterrizar una mierda que no se frena nunca se movía solo todo el rato y no se metía adentro porque no le salía de los cojones antes había llegado aquí con dos alas rotas salía humo, a lo mejor eso influía también pero es que antes de que eso ocurriera ya no me hacía caso pasaba de mí vamos a intentar frenar ya venga, ponlo recto tampoco es tan difícil vamos a bajar y tranquilamente ahora sí que parece que me responde un poco más que antes pero igualmente es que esto es lamentable ya llegaremos no tengo prisa, la verdad sí, tira para adelante ¿veis? se mueve solo es que esto es lamentable esto es lo que odio ¿veis? esto es a lo que me refiero, tío que no es capaz de quedarse quieto tira para allí, joder métete ahí en el puto agujero rojo, tío el que hizo esta misión es retrasado no se queda quieto, ¿veis? es que es lamentable o sea, lo estáis viendo vosotros, tío es que es gilipollas el que hizo esta misión tiene un puto problema mental, coño para... no sé quién coño hizo el control de esta mierda pero quédate quieto ya, tío ¡quédate quieto, joder! es que no se queda quieto ¿pero qué coño he de hacer? ¿dónde he de apretar para que este subnormal se quede quieto? ¡Dios! ¡Qué paciencia! ¡Dios! no puedo aguantar es que esto es una mierda, tío media hora para hacer esto señores, que llevo media hora pero quédate quieto media hora para que esto detecte que estoy quieto es que no se queda quieta la mierda de caza es que no estoy apretando ni un botón ni uno deben ser por los propios propulsores se mueve solo ya una media hora para meterlo ahí, eh me voy a chocar con la mierda que hay ahí alrededor y al final se va la mierda el caza estoy dándole al freno todo el rato, pero me parece que no es suficiente nooo mete a la mierda que juego más falso me salgo de Lidra, tío es la mayor mierda que ha pisado el juego, tío os lo juro es una mierda no he visto mierda más grande que un puto Lidra es lo peor el Lidra es que es una mierda es una basura es una desgracia es que es una mierda es que no se me ocurre otra definición es una mierda y ahora media hora para llegar hasta hasta CJ, ¿no? no entiendo, tío qué desgraciado es el Mike Toreno este que tiene una enfermedad terminal pero le ha dado tiempo a que hagamos otra misión a indicarnos otra misión es un cerdo bueno, va estoy muy cabreado ahora mismo y en el otro intento el cerdo no sé por qué me quitó, él me eliminó a los a los que me estaban persiguiendo a los otros cazas y decía frases y claro en este intento no supongo que lo que haré será antes de mostrar este intento mostrar esas frases no lo sé pero tío esto es una mierda y ahora media hora para llegar es que encima me deja aquí, ¿eh? el tonto dan ganas de pegarle un puñetazo y quitarle esa cara pero bueno no lo vamos a hacer porque no podemos porque es un videojuego bueno, tranquilamente llegando este es el momento de reflexión tras lo que acaba de acontecer y también necesitamos este tipo de momentos en el video de relax de inspira expira y ya está que recuerdos, ¿eh? la cantera también cuando lo pasamos muy bien esos días sí, sí, sí súper bien pero ya estamos a punto de terminar el juego lo que no sé es cuántas misiones concretamente quedan pero bueno no me acuerdo y lo suyo es que el último episodio no dure sólo 15 minutos pero bueno no sé lo que ocurrirá tampoco sé qué juego traeré próximamente después de este me gustaría traer otro de terror pero todavía no sé cuál que ya hace tiempo que no traigo porque claro San Andreas pues ha llevado bastante tiempo normal es que es un juego largo y si buscas el 100% y si buscas el 100% ni te cuento que el porcentaje hace tiempo que no lo miramos ya lo miraré vamos ah, también hay otra cosa también hay otra cosa que podemos hacer y vamos a hacer ahora de hecho sí, sí, sí me lo ha comentado en el canal un suscriptor que no forma parte para el 100% esto no hace falta no estamos obligados pero es como otro challenge lo vamos a intentar challenge como queráis decirlo y es ahora veréis de aquí Dios de verdad sólo de pensar en esta misión necesito un poco de relax no sé si haremos otra misión hoy supongo que sí pero no sé ni lo que llevo grabando porque 8 minutos no, llevo cuánto llevo creo que 15 más o menos puede ser es que claro quiero mostrar lo que os he dicho lo de las frases del cerdo este pero no sé cuánto va a ocupar eso como mucho un minuto más sí, debo llevar 15 minutos más o menos bueno, hemos llegado hasta CJ pero no no quiero hacer una misión ahora lo malo es que a lo mejor me desaparece el jetpack a ver que se ha bloqueado esto que es magia negra que ha pasado madre de Dios que paciencia vamos a venir por aquí sí, bueno a nuestro hogar es el último challenge que nos falta y no forma parte para el 100% o sea, no estamos obligados a hacerlo esto es como lo de las misiones de ladrón que no no forman parte del 100% ni conseguir el 100% con las 6 novias del juego tampoco forma parte y tampoco los atos únicos pero bueno es algo que no hemos hecho y coño ¿por qué no? vamos a probar luego habrá que volver hasta CJ lo que no sé es donde coño el jetpack no sé si me lo dejarán en algún sitio yo creo que me quedaré sin él pero bueno en lo que hay no pasa nada no pasa nada no, no pasa nada Glen Park aquí hicimos la famosa el challenge de la bicicleta maldita cerda lo mejor para eso era estar un poco delgado y tener la habilidad al máximo de bicicleta en bicicleta bueno va vamos a ver que llegamos ya señores estoy un poco nervioso vale aquí está sí ya hemos llegado al barrio hemos llegado al famoso barrio y este puente también se puede romper no lo mostré en ninguna de las curiosidades pero este puente se puede romper vale en principio vamos a dejar el jetpack aquí no, no, no joder joder le da el triángulo y automáticamente va hacia el coche macho a ver pero como era o sea jugar al baloncesto pero no quiero jugar se supone que había como un challenge aquí pero no me acuerdo como se activaba es que es verdad o sea posicionas de cerca de pelotera no, no, no pero no era esto bueno es que a lo mejor si era esto y lo que pasa es que no metemos ninguna ningún tiro porque CJ es malísimo tiro de uno ya, ya a lo mejor va mejorando la habilidad es que lo falla todo es que es malísimo tío CJ por el amor de Dios tampoco te pido mucho en serio vamos a intentar hacerlo desde aquí cerca vale y si es que no se si también tiene que ver el hecho de mantener más tiempo a la X presionada vamos a darle un montón ha fallado vamos a darle ahora un poquito más suave tío CJ eres malísimo ¿por qué? te echo algo para que lo seas Dios estás ahí al lado y no la metes CJ ¿qué te pasa? Dios no tengo paciencia con este por Dios CJ no sé no sé si esto puede aumentar algo alguna barra o algo es que claro 0,1 está bien pero una cagada CJ una cagada es que no lo tuyo no es el baloncesto eso está claro pero macho es que ni estando al lado ¿por qué? no sé si como se activa eso pero me sorprende que solamente sea esto 0,9 metros yo creo que es cuestión de suerte no aumenta ni mejora ni nada es que es que no sé tienes la muñeca doblada ¿o qué? no sé CJ pero me apetece doblarte la cara es que se le va hacia la izquierda ¿por qué? CJ ¿qué te pasa? desde luego una cagada yo pensaba que sería algo más de hecho me estuve informando y es que yo juraría que era algo más que simplemente ir tirando a lo mejor es que no sé activarlo bueno que te den sí, sí que te den no, la verdad me ha desaparecido el jetpack ¿no? pues me pueden dar por culo ya no tengo vehículo pues que me sigan tanto por culo bueno, aquí están los cerdos de los balas será mejor ignorar ir a lo nuestro y vamos a visitar a CJ la mierda esa otra misión y lo vamos a dejar ya pero lamentable yo qué queréis que os diga yo pensaba que esto sería algo más por Dios un challenge una cagada no es un challenge y me han quitado el jetpack joder no puedo coger ese coche y el de policía no lo cojo porque no quiero estrellas situación caótica ahora mismo me apetece estornudar otra vez por el amor de Dios últimamente no sé qué está pasando me apetece estornudar coge un puñetero vehículo ay, 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 ay no lo entiendo tío últimamente es que os lo digo ya no hay vídeo en el que no exista un estornudo todo empezó aquel día con la gracia pero es que ahora ya no paro no paro y tengo que subirme el micrófono porque si estornudo delante de él es que encima me lo cargo o sea seguro que me lo cargo no creo que al micrófono le venga bien una reacción así la verdad y hay cosas que no sé jódete de verdad que yo hay cosas que no sé manejar no ese edificio ese edificio también tiene forma de pene bueno ¿en qué me estaba fijando? ay señor qué vida uy ha habido un tirón ahí ¿por qué? a veces o sea no son tirones yo creo que son del propio juego del ordenador ¿no? el propio emulador que tiene problemas bueno vamos a hacer esta misión y lo vamos a dejar yo creo que después de la de vertical ya es cuando se se activaba esto se ponía emocionante y cuidadito porque a lo mejor esta siguiente misión ya va a ser bonita intensa y jugosita sal CJ sal CJ tío le estoy dando al triángulo baja del coche ahí arriba coño es que es tonto este tío de verdad me estás cayendo como el culo CJ vamos a ver como coño se llama la siguiente misión bien CJ eres tonto sí, sí patético venga sube coño deja de hacer el mongolo vale está por aquí tiene que estar por aquí tiene que ser en algún sitio a ver el punto rojo no creo que sea muy difícil de encontrar ahí está punto rojo ven a mí estoy nervioso estoy nerviosito a ver como se llama la misión homecoming ah sí, 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 sí creo escuchemos no creo Esto es malo. No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ok? Hey, tengo un sorpresa para ti. ¿Estás listo para esto? Respira. ¿Hola? Carlos, me es Sweet. Oh, Sweet. No sé qué pasó. Me dejaron. No sé qué pasa. Pero estoy en la calle fuera de la precinta y comerse. Ok, holde bien. Yo estaré ahí. Ok. Entonces, ¿qué fue ese pequeño trabajo que estabas hablando, Torino? Solo quiero que vayas a pegar a tu hermano. Fuera de aquí. Bueno, pues vamos a ver. No sé cuántas quedaban ya, eh. No deben quedar muchas. Estoy nervioso. Ya me informaré porque realmente no lo recuerdo. Y claro, quiero dejar... Quiero acabar la guía con un vídeo en condiciones. Tampoco un vídeo de 15 minutos. Es que... Eso es el miedo que a veces tengo. Espera, vamos a intentar bajar por aquí. Me la juego. De miedo que... De miedo que... ¿Eso era un avión? A la mierda. A la mierda. Cambio de vehículo. Estoy hasta nervioso ya. Lo que acaba de pasar... Yo creo que a nadie os ha pasado, eh. O a lo mejor sí, pero es que... Que ocurra esto en mitad de una grabación. ¡Ya! ¡Ay, ay, 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 ay! CJ. Por Dios. Dios, lo que acaba de pasar. Tremendo, eh. Tremendo. Madre de Dios. No, no, o sea... Tremendo. No se me ocurre otra palabra ahora mismo. Descomunal. Colosal. Apoteósico. Inmenso. Insensato. No me informé si aquel vehículo que salía en el Big Pier... No. Big Ear. The Big Ear. En aquel lugar... Se podía encontrar en otro sitio. El Sandskin. O como se llama. Bueno, vamos a continuar porque es que hay cosas que no... Que nunca voy a entender. Pero ya está... ¡Oh! A la mierda. Lo que estáis viendo vosotros en la grabación es lo que... Muchas veces me ocurre. O sea, cosas que flipas. Y te quedas sin palabras. No hay mucho más que decir. O sea, está bien ir a la comisaría con una estrella. No, tío. Que te vas... Madre de Dios. Al final... Es que al final la cago, tío. De la forma más inútil. A ver, que he atropellado sin querer a un... Policía. Pero no se ha muerto, coño. Quitadme la estrella. Es que es un buen... Una buena forma de venir aquí. Con la estrella. Claro que sí. Bueno, sweet. ¿Cómo vas, tío? Bueno, sweet. ¿Cómo vas, tío? ¿Cómo vas, tío? Estoy bien, tío. Hey, tío. Estamos llegando a nuestro nuevo lugar. Tenemos una mansión, sweet. Estamos colocando en trabajo. Y la mierda está bien. Tenemos una estrella en el casino. Tenemos algo malo en Fierro. Estamos llegando a la grabación. Hey, tío. Déjame te dar un nuevo vestido. Vamos. Nueve vestido? Nigga, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto, Carl? Necesito ir a ver las cosas en la grabación. Man, eso es el problema. Siempre un perpetrador. Siempre un perpetrador. Siempre de lo que es real. Hey, man. Esto está malo ahí. ¿No quieres estar en la grabación? No. Eso es exactamente lo que quiero estar. ¿Qué ha hecho para nuestra grabación? Man, ¿qué ha hecho la grabación para mí? Siempre detrás de mí. Siempre detrás de mí. Desde que me estuve fuera de la grabación, de la grabación. Eso es todo el sueño de salir de la grabación. Man, eso es justo como la grabación. Bien, hombre. Estás muy duro. Voy a mostrarles lo que está pasando en la grabación. Tienes que entender. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Sí, sí. Vas a ver que está lleno de balas. Joder, tío. Qué pesados. Está lleno de balas, amigo. Querido hermanito. Bueno, cada uno tiene su postura. No, claro. O sea, ¿qué ha hecho el barrio por CJ? Esa es la pregunta del juego. La mejor del juego. Bueno, vamos a verlo. ¿Sweet quiere verlo? Pues lo vas a ver, amigo. Lo vas a tener. En tus narices. No hay vuelta atrás ya, eh. No te arrepientas. Ahora. Está todo lleno de balas. ¿Cómo vamos a ver esto? Está todo morado. Moradísimo. Ahí está. Bueno, hay música de fondo, señores. Me jode mucho. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Sí, sí, sí. Habrá que hacerlo. No te... Tampoco te olvides de tu origen, CJ. Por lo menos dedícate ahora a centrarte en... Mata cualquier camiño que haya en tu barrio para que la banda esté saludable. Por lo menos céntrate ahora en... Joder, si un membro de la banda está puesto de crack, no podrás contar con él. No, no, sí. Está bastante claro. Dios. A ver, vamos a reventar, eh. Esto sí que va a ser bastante jodido. Porque ahí estoy viendo... Vale, va. Vamos a ir... Poco a poco. No sé. Sweet. Ya estaba claro. Has provocado una guerra de banda, dice. Vamos a matar al camello aquel. Ahora vendrá la policía en cualquier momento. Sí, sí, sí. Está claro. Lo que he provocado lo sé. Ayúdame, Sweet. Bueno, es una guerra de bandas. Muy sana. Pero ahí está. Pero ahí está. Lo bueno es que me dejan corazones porque estamos en principio... Peleando. Vale. Ahí hay un chaleco antibalas que me viene muy bien, la verdad. De hecho, yo ya conseguí todos los barrios. No sé si me los volverán a dar todos como corresponde porque es muy injusto. Porque yo ya lo hice. Has perdido a Sweet. No, se ha perdido él solo. Coño, cuidado. No, que le estoy dando yo, joder. A ver, trozo de mierda. Le estoy dando yo. El barrio es tuyo. Bueno, ¿ya estás contento? Puede ser que lo esté. No lo sé. Ahora mata a los camellos. Que te jodan. Y así con todo. Pero otra vez que lo tenga que hacer yo es injusto. Vale, hombre. Vamos a salir de aquí y vamos a ver a Kendall. Kendall puede venir a verme justo aquí, en su casa. Pero no hay nada más aquí. El barrio no estaba construido en el día, nunca. Mi hermano podría ser una verdadera dolor. Es un tocahuevos, pero bueno... Hay que aceptarlo así. Vale, yo... No, tío, no. No puedo guardar la partida sin entrar... Sin pisar eso, tío. No, no, no voy a hacer... Bueno, sí, espera. No puedo meterme, ¿no? Es que quiero guardar la partida y me parece que no me dejan. Lamentable, tío. Es que no quiero hacer... Es que me obligan a entrar. No quiero hacer ninguna misión más. Qué lamentable, ¿por qué coño? A ver, siguiente punto... Siguiente piso franco, ¿dónde coño está? Bueno, vamos a venir aquí. Pero, ¿de verdad tengo que volverlo a hacer todo? No lo voy a hacer. Ya lo hice. Lo hice en su momento. Y lo vi... Lo visteis en las estadísticas. Me da rabia, tío, que tenga que hacer otra vez esto. Me jode un montón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a... A dejarlo. Pero no lo voy a hacer porque es un coñazo y ya lo hice. Lo que no he recordado es que esto vuelve a pasar así. La verdad. Vaya basura. Es que es una mierda, tío. Bueno, vamos a... No nos vamos a estresar. Vamos tranquilamente a lo nuestro. ¿Qué? Menuda payasita. Pobrecita. Bueno, a ver, ¿dónde está el punto de guardado? El piso franco está por ahí. En algún lado está. Y lo vamos a dejar ya, señores. El barrio... Vuelve a ser nuestro. Oficialmente, ¿no? Porque es que... Me ha hecho trampa el juego. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que quererlo así. Y si estoy guardando en otro sitio es porque... Este era mi piso franco, ¿no? Sí. Es que sí. Es que me da rabia tener que volver a hacer todo esto, tío. No sé si lo haré. No creo, porque ya lo hice. Me da rabia. Pues bueno, me despido. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!